Música Presenta Giani Para su completa línea de bombas de calor para calefacción Giani, movemos el agua 28 grados, la actual, hace calor ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Valeria, Emiliano, un saludo a todo el país 28 grados, 8 décimas Estamos casi llegando a los 29 grados Temperatura muy homogénea en todo el territorio Esta situación se dio en virtud de que Si bien en el día de ayer estábamos Renauticando temperaturas para hoy Entre 20 a 22 grados, no más Pero ese sistema prácticamente Se enlenteció semioclusión Como decimos nosotros Y continuó provocando y continúa provocando Viento de la componente norte Lo que conllevó a la alza de estas temperaturas En todo el país Sin lluvias, por supuesto Pero vamos rápidamente a ver cuál es la situación aquí en Montevideo ¿Cómo está el tiempo en la capital? Cielos algo nubosos, a nubosos La temperatura, 28 grados 8 décimas, no está en pantalla porque lo he actualizado Hace un par de minutos El viento es del norte, noreste A 8 kilómetros con periodos de calma La humedad relativa, 71% Y la presión atmosférica, 1012 hectopascales Vamos rápidamente a ver la imagen satelital Sobre nuestro país Cielos claros, alguna nubosidad Sin fenómenos significativos Así que el tiempo estable prevalece sobre la región Y hablando de tiempo que continúe sobre el territorio Vamos a la imagen satelital Jueves, viernes, sábado Tiempo estable Temperaturas en leve descenso hacia el fin de semana Pero vean ustedes que en la región norte del país Prácticamente están en primavera Por las altas temperaturas Las mínimas van a ir descendiendo Hacia el fin de semana Cielos claros, algunos nubosos Y lo más lamentable de todo esto Que si bien para unos es bueno Para otros es malo Ya que la falta de precipitaciones Continúa afectando los lugares más sensibles Que es la región sur, suroeste del país No obstante, en la región norte y centro Los volúmenes de precipitación Han superado ampliamente los valores normales mensuales Gracias, profesor Buena jornada Presentó Gianni Para su completa línea de bombas de calor para calefacción Gianni, movemos el agua